Bueno, se ha quedado el hombre con el nombre. Tiene en lo que hay y en lo que va a ver un planteamiento que no es el de la sociedad civil. A la sociedad civil le han virgado la chica, tuvo la idea y otros se han quedado con ellos para los presupuestos comunitarios. Y tiene algunos importantes interrogantes técnicos. Cuando os vamos a tener mucho tiempo, tengo aquí una lista de tres o cuatro páginas con los interrogantes técnicos que evidentemente no los voy a poner porque voy a terminar disciplinadamente dentro de dos minutos. Conducirá, como es el caso reciente que hemos visto en Francia y en España, a sucedáneos puntuales. Y hay que decir respecto de la sociedad civil que ha hecho una labor infatigable. Meto en la sociedad civil Naciones Unidas, que no es muy coherente, pero me refiero a ese principio de representación de una persona, un país, un voto. Y meto la doctrina social cristiana, no en cuanto a su confesionalidad, que ni estorba ni añade, pero en cuanto a su caudal, en cuanto a su observo, que también ha sido muy proclive a todos estos temas. De modo que es una utopía, sigue siendo una utopía, hubiera sido una historia bella en el caso de que se hubiera aceptado por mayor unanimidad. Y les cito este blog, que es un blog que tengo ya que es un mero archivo, pero tengo el brulito de que lo que salga por ahí, lo que esté volando por ahí, voy con mi redecilla, lo pico y lo pongo. De modo que tiene el objetivo y el deseo de ser exhaustivo. Por supuesto, en ese blog, si la organización del acto lo considera oportuno, colgaremos también esta misma presentación, o en su caso, en el blog o en la web del Club de Roma. Y con esto doy fin a la primera parte de la presentación. Muchas gracias.